¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar haciendo un vídeo de uñas? Bueno, pues aquí estamos. Hoy toca hablar de uñas. Y es que me lo habéis estado preguntando en muchísimos comentarios. Vamos a ver en este vídeo las preguntas más típicas que se suelen tener, sobre todo cuando estás empezando con la guitarra, sobre las uñas. Porque creo que es de conocimiento general que los guitarristas, algunos o la gran mayoría, toca con uñas. Es un toque que es distinto al toque sin uñas, que no es tan común, pero también es muy amplio. El vídeo de hoy se va a desarrollar en el formato Pregunta-Respuesta. Voy a coger las preguntas más usuales que me habéis hecho, las mejores preguntas, y las voy a ir respondiendo en un orden concreto y bajo tres apartados. El primer apartado va a ser el Top 3 Preguntas. Las preguntas que más se han repetido de todos vosotros. Luego vamos a hablar sobre el cuidado de las uñas, que también me habéis preguntado mucho. Y por último va a ser un apartado de Ayuda o de Sálvame, de qué pasa si se me rompe una uña, si no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Entonces vamos a ver eso. Nada más. Hoy, para no ser menos, te digo también que afines, que empezamos. Este va a ser un vídeo extenso, pero te lo voy a resumir. Te voy a resumir por si acaso no te apreces verterlo entero. Te digo, en la uña, el largo de uña, el tipo de corte que hagas en tu uña, la forma de limarla, la forma de cuidarla, la forma de hidratarla. Todo lo que podemos hablar sobre uñas se resume en una cosa. Se resume en la búsqueda de tu sonido. Por eso es algo tan particular de cada persona. Te voy a contar los tipos de uñas que hay, los tipos de formas de limarla y de cuidarla, pero al fin y al cabo tú tienes que encontrar tu propio peculiar sonido. Es como la búsqueda en la guitarra eléctrica de tu amplificador o de tu tipo de guitarra o de, no sé, los pedales o los sonidos en guitarra clásica, la uña o la no uña, porque también puedes decidir no tener uña, es la búsqueda de tu sonido peculiar. Y es una búsqueda que dura varios años. Más o menos te he respondido ya. Y ahora si tienes interés, ya te dejo con el vídeo completo. Bueno, a ver, voy a ir leyendo las preguntas y comentando, ¿vale? Primera pregunta. ¿Es imprescindible tocar con uñas en guitarra clásica? ¿Es 100% necesario? Muchos os hacéis esta pregunta. ¿Es súper obligatorio tocar en guitarra clásica con uñas o no? Mira, esta es una pregunta muy rápida. No. No es obligatorio, no es indispensable, no es imprescindible. Siempre hay que decir un por qué, pero en este caso es... ¿La guitarra suena sin uñas? Sí, pues entonces. ¿Qué pasa? Que claro, esta pregunta tiene mucho sentido. Y vamos a desarrollar una respuesta mucho más razonada después de contestar otras preguntas. Segunda pregunta. ¿Cómo suena tocar con o sin uñas? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo la respondemos? Es que lo mejor es que lo veáis. Me corto las uñas. Es que no me corto las uñas desde que tenía 8 años, yo creo. Aquí yo creo que lo mejor es poner algunos ejemplos de guitarristas que toquen con uñas y sin uñas. Si tienes curiosidad y sabéis inglés, os voy a dejar un muy buen artículo de RM Classical Guitar que me pasó Fernando, que es un alumno de mis cursos online. Hola, Fernando. Bueno, vamos a ver. Sobre guitarristas famosos que han tocado sin uñas. Os vais a sorprender de quiénes son. Bueno, os voy a decir algunos. Entre ellos, os adelanto, están grandes guitarristas de la historia de la guitarra. Bueno, os voy a enseñar un poco este artículo porque es esta genial, mira. Primera plana, Julian Arcas, uno de mis guitarristas favoritos de todas las épocas. ¿Quién más? Tárrega, Tárrega también. ¿Tárrega tocaba sin uñas? Sí, no tocó toda la vida sin uñas, pero al principio con uñas, cuando compuso Recuerdos de la Alhambra tenía uñas. Pero luego, aquí pone que en el 1902 decidió cortarse las uñas, ya en el... lo que decía, a partir de 1902 decidió cortarse las uñas y ya continuó así el resto de su vida. Por lo que se ve, parecía que prefería ese sonido, esa dulzura que se encuentra en el toque sin uñas, ¿no? Y luego, en el artículo este que os voy a dejar, pues tenéis un montón. Os voy a poner simplemente para que oigáis un poco, pues el sonido ese sin uñas, la pureza y la... no sé, la suavidad. ¿Vale? No sé si lo notáis, pero para responder bien, bien, bien la respuesta, o sea, de qué diferencia entre el toque con uña y el toque sin uña, es que vamos a tener que hacer la prueba. Así que, vamos a ello. ¿Vale? Esto es una locura lo que voy a hacer ahora mismo. Me voy a cortar las uñas y voy a tocar sin uñas, no me lo creo todavía. Pero bueno, primero voy a tocar... bueno, te voy a poner mitad y mitad y voy a tocar lo mismo con uña y sin uña, ¿vale? A ver cómo suena diferente. A ver qué hago esta semana, que tengo un ensayo. Por lo menos no tengo un concierto, así que estoy un poco tranquilo. Pero tengo un ensayo con acordeón encima y a ver cómo hago para sonar la guitarra. Pero bueno, vamos a probarlo y también después de una semana tendré una opinión. ¡Lo he hecho! ¡Me he cortado las uñas! Mira, mira, nunca he tenido las uñas estas tan cortas. Mira, no he podido quitarme todo el blanco porque es que ya me parecía algo... Ahora mismo las tengo, así me duele un poco y todo esta zona. Mira, el Puguar sí es que no tiene uña. No había visto yo así las uñas, pues yo que sé, ni lo recuerdo hace cuánto tiempo. Bueno, todo por poner a prueba esto que estamos viendo ahora. ¿Cómo es el sonido de guitarra? Seguramente me tenga que acostumbrar un poco. Voy a probar un poco, voy a tocar y ahora te digo un poco lo que siento. Y así escuchas el sonido. Me he puesto el micro cerca para que oigas ese sonido especial. Vamos a ver. Duele un poco los dedos, ¿eh? Pero bueno, sí que el sonido suave y dulce está. Lo voy a pasar mal en el ensayo, ¿eh? Aunque no lo controlo del todo, esto es un vídeo muy... un experimento. Aunque no lo controlo del todo, el sonido que sale sí es un sonido muy bello, muy bonito. Un sonido que cuesta sacar con uña y sin uña, sin haber tenido casi nada de práctica, ya está saliendo. Es muy curioso. Qué bonito. Me imagino que al probarlo y al practicarlo se va haciendo callo también, como en la mano izquierda. Y al final no duele tanto. Pero es verdad que el sonido no cuesta sacar un sonido bonito, sin uñas. Qué experimento más curioso. Y que lo esté grabando en directo. Es bastante mejor de lo que pensaba. Suena mucho menos la guitarra, muchísimo menos, ¿eh? Como la mitad. No lo puedo hacer sonar como yo sé que se puede hacer sonar. Pero el sonido es mucho más dulce y... Y no sé, es como se controla mejor que con la uña. Qué curioso. Bueno, voy a tener que seguir practicando porque esto no me ha funcionado. He visto que me hace ir más lento y que no consigo sacarle el sonido. Tengo que abrir más los dedos para llegar mejor. Muy curioso. Dentro de estas dos preguntas que hemos hecho ahora, muchos también me habéis hecho alguna pregunta que podría ir ligada. Como, ¿es necesario para tocar trémolo? ¿Ayuda para tocar trémolo? Lo del trémolo ha salido varias veces, así por eso quería decirlo. Como yo siempre he tocado con uñas, no sé si se puede tocar trémolo sin uñas. Estoy seguro de que sí se puede. Pero no sé si es más difícil o menos. Vamos a comprobarlo. Se nota que no le puedo dar tan fuerte, que no puedo igualarlo con la fuerza del pulgar. Y bueno, se me engancha un poquito el pulgar. Quizás debería cortarme un poco más el pulgar para que fuera completamente con yema. Quizás debería cortarme un poco más el pulgar. Bueno, ya tienes para juzgar. No creí que me iba a atrever a cortarme las uñas, pero bueno, está resultando un experimento curioso. Pero bueno, ya has visto el sonido que sale con uñas y sin uñas. Es muy importante. Antes, también muchos me habéis dicho que cuál es el tamaño o la longitud concreta para tocar. Y os adelanto. No hay ningún tamaño ni longitud concreta porque también me habéis preguntado ¿Qué longitud usaba Tárrega? ¿Qué longitud usaba Andrés Segovia? Si es que imposible saberlo. Como no la hayáis conocido durante toda su vida, durante todos los días, cada día, yo para que os hagáis una idea, pues toco con las uñas de una forma. Pues no me las corto ni las limo todos los días. Hay gente que sí, ¿vale? Eso lo vamos a ver en el apartado de cuidados. ¿Y qué más? Última gran pregunta. Bueno, gran pregunta o pregunta que ha sido muy recurrente. La pregunta es sobre las uñas postizas. ¿Es bueno usarlas? ¿Es lo mismo la púa que la uña? Me habéis preguntado. ¿Las de acero o las de plástico? Vale, aquí hay un poco de confusión en todo esto. Cuando hablamos de uña, hablamos de la uña natural. El toque con púa es ya algo distinto, aunque sé que hay púas que suplen a la uña. Pero bueno, ahí sí que el sonido cambia muchísimo. Y en guitarra con cuerdas de nylon no se suele utilizar nunca ese tipo de uñas. Que sí que se utilizan mucho en las guitarras de cuerdas de acero, en las guitarras acústicas. Así que, para contestar esto de si es bueno utilizar uñas postizas, sí que hay un tipo de uñas postizas que se usan para tocar guitarra. Son las uñas de gel o de porcelana o las típicas uñas que te hacen en una casa de uñas. Si quieres tener las uñas largas y las tienes cortas, te puedes poner unas uñas postizas, que es un proceso curioso. Yo fui una vez, porque se me rompió una uña, y me miró con cara muy extraña la persona que estaba ahí haciendo las uñas. Dije, solo quiero esta uña, solo quiero hacerme una uña. ¿Se puede hacer una uña? Preguntó a su jefe, luego volvió y me dijo que sí, y ya me la hizo. Pero fue algo curioso. Sí que sé que hay muchos guitarristas que se hacen las uñas. ¿Por qué? Porque así son mucho más duras y se desgastan menos. Porque depende del estilo que toques. Por ejemplo, los guitarristas para baile, los guitarristas flamencos de baile, desgastan muchísimo las uñas. Entonces, hay ciertos productos para endurecerlas, que ahora voy a hablar de ellos en la parte del cuidado, y eso sí que podemos llamar uñas postizas, endurecedores, lo de porcelana y todas estas cosas, sí entra dentro. Y lo de si es bueno o si es malo, pues depende para lo que lo uses. Yo, sinceramente, y para mí, lo mejor es no usar nada. Si puedes no usar nada, pues es lo mejor. Porque es ya un engorro tener que ir a prepararse las uñas cada semana o cada mes. No sé, depende de la persona. Así que lo mejor es usar tus uñas naturales si tienes esa posibilidad. Porque ahora comentaré en el apartado de cuidados que hay muchos tipos de uña y depende del tipo que tengas, pues vas a tener que hacer una cosa u otra. Continúo, que si no este vídeo se nos va a hacer muy largo. Cuidados. Vamos a hablar de los cuidados de la uña y vamos a ir, igual que antes, preguntas-respuestas. Preguntas que me habéis hecho, ¿vale? Que me habéis hecho todos. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo preparar, cortar y limar uñas? ¿Vamos a hacerlo? Muy bien, pues para responderte te voy a presentar mi kit. Ah, no, esto no. Te voy a presentar mi kit. Ah, te presento esto. De uñas. Realmente solo es esto. Esto te lo voy a enseñar para luego en casos curiosos. Esto es mi kit. ¿Has visto que he apañado? Me he hecho yo mi propia fundita para llevar mis accesorios. Mira. Chanchana. El orden es este. Primero, corta uñas. Indispensable corta uñas que corte bien, ¿vale? Si quieres te recomiendo alguno. Pero bueno, que con cualquiera vale. Segundo, lima. Esta es mi lima favorita. Una lima que es un poco más fuerte aquí, un poco más suave aquí. Pero es en definitiva muy, muy suave. Luego tengo también otro tipo de lima, que es una lima de cristal. Aunque esta es muy mala calidad. Te recomiendo una de buena calidad. Y por último, pulidor. ¿Vale? Este es un pulidor antiguo que ya le tengo muy usado. Y este es el mismo, un poco más nuevo. He recortado los bordes porque si no, no me cabe aquí en mi kit. Y ya por último te enseño las cosas curiosas que te voy a enseñar luego. Papel de fumar. Super glue. Que no viene nunca más. Este es de marca chinos, que ahora te digo... Bueno, marca chinos. Marca blanca, digamos. Y nada más. Ahora te voy a decir cómo cortarlas y limarlas. Vale, entonces. Primero, cortarlas con el corta uñas. Segundo, limarlas con la lima. Y tercero, pulirlas con el pulidor. Así de fácil. ¡Ah! ¡Qué nombre! Bueno, ya me he dejado tonterías, pero si no, no me vas a aguantar en un vídeo de media hora. Y lo que te quiero decir. El caso es que realmente es eso. Es la simplificación. Cortarlas con una forma concreta, que ahora te voy a decir en la siguiente parte. Limarlas para que no haya ninguna rebaba ni nada, ¿vale? Un poco más cuerdo, un poco más fino. Y luego ya hacer los cuatro pasos. Bueno, yo me salto el primero, porque el primero ya lo consigo con esta. De pulido de uñas. El borde de uñas, ¿vale? Eso sí, en definitiva. Realmente no tiene más. Pero te voy a enseñar esto. Y vas a decir que este loco que tiene un mechero y una cuchara no... Bueno, un mechero que no funciona. Bueno, el caso es que si funcionara el mechero, hay gente que usa el mechero para calentar una cuchara. Y fíjate, cuidado. Le da la vuelta, pone su uña y le da forma. Pero eso hay que hacerlo con sumo, sumo cuidado. Y eso es una cosa muy curiosa. Que no todo el mundo tiene la uña igual. Entonces, hay gente que le crece la uña un poquito para adelante y luego para abajo. Entonces, si quieres tener uñas largas, ese para abajo te lo tienes que moldear para arriba. Fijaos que esto ya es nivel ultra pro. Antes que esto, yo miraría otras opciones, ¿vale? Estos tres pasos serían los más importantes. Ahora, a lo largo del vídeo, te explicaré un poco más todas las otras cosas, ¿vale? ¿Quién iba a decir que iba a hacer un vídeo así? Siguiente pregunta. ¿Qué longitud deben tener? A ver, ¿qué largo de uñas utilizaban Segovia y Targa? Pues, os lo he dicho más o menos antes. Depende. Depende para lo que quieras y depende lo que sea cómodo para ti. Lo que sí te puedo decir es que a mí me llevó mucho tiempo encontrar la forma en que tocaba más cómodo. Incluso cuando estaba cómodo, había cosas que no me salían del todo. O que había ruidos que no me gustaban. Entonces, decidí cambiar. Y este momento es muy bueno para hablarte de los tipos de limado de uñas que se pueden tener. Esta parte de la clase es muy importante. Por eso voy a ir dibujando, ¿vale? Lo que diga. Te lo voy a enseñar aquí en el iPad. Voy a poner color negro y voy a poner como si fuera un lápiz. Entonces, vale, perfecto. Entonces, te voy a dibujar lo que sería un dedo, ¿vale? Y aquí la uña y el tipo de uña que podemos tener, ¿vale? Primero vamos a hablar de la longitud de la uña. Si tú pones el dedo recto, así, y luego pones algo como una hoja de papel, una regla o algo así, lo que se suele recomendar es que más o menos, lo dibujo un poco mal, esté igual la yema que la uña, ¿vale? De larga. Esto es lo que se recomienda en libros como, por ejemplo, el de Scott Tennant, de Pumping Nylon. Pero bueno, yo lo tengo un poquito más larga que eso, ¿vale? Mi estilo de uña sería un poquito más larga. ¡Qué raro queda! Quedando tal que así, la señal o la marca para ver un poco la longitud que tiene la uña. También, podrías dejarte la uña un poco más corta, dejando un poco así, ¿no? La longitud, viendo que la uña es un poco más corta que la yema. Al fin y al cabo, lo que usamos es una mezcla entre uña y yema. Vale, ahora te voy a hablar de los tipos de uñas, ¿vale? Porque es verdad que hay ciertas diferencias entre las uñas, pero que veo y he visto que se van repitiendo a lo largo del tiempo entre alumnos. Voy a decirte, mira, también viendo un poco lo que tiene el libro este de Pumping Nylon, de Scott Tennant. Hay unos que son así, ¿no? Que se meten como un poco en el... Esto sería el dedo, ¿vale? El dedo. Voy a poner así las huellas axilares. Y esto sería la uña, que es como que se mete dentro del dedo. Y está muy curvadita. Esta sería el tipo de uña curvada. Luego también está un tipo de uña que es parecida a la que tengo yo en el dedo índice. Porque, dependiendo del dedo, así puedes tener de una forma o de otra la uña. Y es que no es exactamente curvada porque en el centro hay como un... No sé qué decir, una ondulación. Entonces la uña baja un poco, luego sube y luego baja. Esto sería otro tipo. Luego, otro tipo de uña. Esto, viéndolo así, ¿vale? Si veis el dedo así. No tengo una cámara de estas que enfocan automáticamente. De momento, todavía no he podido comprarla. Y luego, lo que te iba a decir. El otro tipo, que es como un tipo plano. Que es que hay gente que tiene la uña súper plano. Y luego, el... Yo creo que con esas tres tenemos. Con esos tres tipos. Porque el otro tipo que te iba a decir es... Hay que hacerlo, hay que entenderlo viendo el dedo así. Como te lo he puesto antes. Y es un tipo de uña que crece y luego se tuerce para abajo. Aunque te parezca raro, es muy común, ¿eh? Que la uña, en cuanto está un poquito larga, ya tira hacia abajo. Entonces, ahora voy a decirte algunas cosas interesantes también sobre cómo limarla. Porque cuando limamos o cortamos la uña, no lo hacemos exactamente igual. Mira, te voy a poner aquí con lo que sería el dedo. Y aquí, en la uña. Quiero decir, no hacemos una uña larga así y la cortamos cuadrada, ¿vale? Que la cortamos con alguno de los lados un poco más corto. Y mira, te voy a decir algunos ejemplos que he visto muchas veces y que yo he probado. Yo he probado que sea el lado izquierdo muy curvadito y luego ya esto así, ¿vale? Quiero decir, por aquí hay menos que por aquí, ¿vale? Sería algo así. También he probado lo contrario. Que por aquí fuera más largo y más finito y luego aquí se fuera hacia ahí. Y este toque también ha sido muy curioso, muy interesante el utilizarlo, ¿vale? Luego, nunca jamás he utilizado la uña así. Pero eso lo he visto a gente que lo hacía. Y también puedes utilizar distintos tipos de cuadrado, ¿no? Así un poco cuadrado y luego aquí curvo. Así un poco cuadrado al revés también y luego aquí... Bueno, así un poco curvo, perdón, y luego cuadrado. Y más cortas, más... Mira, con un poquito de yema también se logra enganchar. No tienes que ver cuánto blanco hay, porque cada uno tenemos el blanco de una forma. Y como te digo, a veces uñas que se van yendo para abajo, desde esta perspectiva no se ve muy bien. Entonces te digo, simplemente que hay todos esos tipos que yo no pongo ningún... No se puede hacer este tipo, porque yo qué sé, a lo mejor... Bueno, me ha quedado rarísimo. Porque a lo mejor a alguien que le parece cómodo. Entonces, sí que te recomiendo una cosa. O sea, que te mires la mitad de la uña o también que mires como tercio y tercio, como dos tercios, ¿no? Y que si quieres, por ejemplo, dejar esta parte curva, pues que hagas hasta un pico imaginario ahí y luego bajes, ¿vale? Eso también es una cosa interesante. Es decir, trabajar con las proporciones también en el corte de uñas. O así y así, ¿vale? Que no sea exactamente, pues, hasta el medio o sino que no sea demasiado a un lado. ¿Vale? Más o menos. Yo creo que con esto tenemos una explicación bastante importante de las uñas. Luego, en el libro este de Pumping Nylon, Scott Tenant, dice... Con el tipo 1, pues viene mejor esta. Con el tipo 2, pues viene mejor esta. Y la verdad es que, sinceramente, yo lo que he visto es que... No hay ninguna explicación lógica para un tipo de uña y para otra. Por eso, lo importante y lo recalco es probar, probar y probar. Si te va bien uno, pues acuérdate y prueba otro también para descartarlo. Prueba todo lo que puedas, ¿vale? Eso es lo mejor. ¿Cuál es la importancia de la uña del pulgar? Me habéis preguntado algunos. Y es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay guitarristas, como por ejemplo el gran Fernando Sor o Dinius Yaguado, que en cierto momento decidieron cortarse la uña del pulgar y no tener uña en el pulgar. Tocar con la yema en el pulgar y uñas en los demás dedos. Es algo curioso, ¿no? Pero fíjate, esos grandes guitarristas de la historia, de los que hemos aprendido todos, pues tuvieron esa idea y la pusieron en práctica. Da miedo pensar que en algún momento puedo cortarme las uñas y estar toda la vida sin uñas, ¿no? Como hizo Tárrega. Qué curioso. Pero bueno, el caso es que el pulgar, como es el dedo más fuerte, el dedo es uno de los dedos más importantes para la guitarra y para todo, porque es todos contra uno, ¿no? Cuando cogemos algo. Fíjate la fuerza que tiene este dedo. Es muy importante. Entonces, tan importante que es esencial que encuentres el perfilado adecuado, la longitud adecuada, incluso que pienses en quitarte la uña, si eso va a hacer que consigas el sonido que quieres. Al fin y al cabo, todo se va resumiendo en eso, ¿no? En que encontrar el largo de uña es encontrar tu sonido. ¿Hay algún método para pulir uñas? Mira, te voy a enseñar uno. No, no, eso no lo hagas, hombre. Sí que hay un método y se llama pulir uñas. Es que es eso. Hay que comprarse un pulidor, que es eso que te he enseñado antes. Hay varios tipos. Y pulir esa zona de la uña que está a contacto con la guitarra. El pulidor sirve, como te he dicho antes, para la parte de arriba. Pero en guitarra simplemente es eso. Como desgasta muy poquito la uña, puedes pulirte la uña todos los días. O sea, debes, incluso. Porque el sonido de tu guitarra va a ser como... Pues mira, como en una navaja de afeitar, el asentado. El asentado final, que es pasar la navaja por un cuero, que realmente el cuero no afila nada, pero eso marca la diferencia entre que sientas que tira el pelo o una suavidad en el corte. Entonces, es igual. El pulido final es el detalle que hace que tu sonido sea más dulce todavía. El sonido de uña se puede equiparar al sonido de yema, yo pienso, si está muy bien pulido el borde. O sea, que es muy buena pregunta también, ¿eh? Y ya por fin vamos a la tercera y última parte, que se titula Sálvame. Bueno, es que ese título no me gusta. Se titula, la voy a titular... ¿Qué hago? Y primera pregunta es... ¿Cómo hago para que no se rompan las uñas? Es que aunque toques la guitarra solo, se te pueden romper. O sea, es decir, hay que vivir con eso. Con que se te pueden romper. No es uno ni dos los guitarristas que he visto que en el escenario se les ha roto la uña. Algunos educadamente han dicho... Voy a hacerme la uña y volveré dentro de media hora. Y otros han seguido tocando. Así que eso ya... Eso no tienes que preocuparte. Si se te rompe una uña, pues... Hay algunos métodos curiosos, como son la pelota de ping-pong, el papel de fumar, o ir a una tienda que te hagan una uña, que si quieres te los cuento. Pero eso en otro vídeo, ¿vale? Porque este vídeo ya se me ha hecho muy largo. ¿Cómo hago para que se mantengan fuertes? Pues mira, hay... Vamos a ponerlo así. Como esmalte de uñas, pero que son fortalecedor de uñas. Si bien para que la uña tenga una capa protectora y sea un poco más fuerte, también hay unos polvitos que te los echas y hace también eso, una capa de fuerza para que la uña resista más. Hay un montón de cosas y un montón de productos. Si tienes curiosidad, pregunta en un comentario porque te pondré alguna cosa. Pero también es verdad que hay algunas personas que tienen la uña que simplemente de tocar la guitarra ya se desgasta. Es decir, de tocar la guitarra se queda como Roma, la uña que no tiene nada. Es decir, se desgasta como si estuvieras tocando sobre limas. Pues al tocar sobre la guitarra ya se les desgasta la uña. ¿Qué pasa? Que esas personas no tienen mucha elección. Tienen que tocar la guitarra sí o sí sin uña. Pero es que no pasa nada porque si quieres sonar más, pues ponte un amplificador y disfruta de ese sonido que tienes único porque es que el sonido de uña es único y el sonido sin uña también. Cada persona es muy distinta. Así que disfruta de tu sonido y encuéntrale porque cada uno tenemos uno distinto. Bueno, Pablo, también puedes ponerte las uñas si se te rompen las uñas. Puedes ponerte postizas, ¿vale? Si tienes el problema. Mira, yo te digo una cosa así ya freaky o este vídeo sea más freaky, imposible, que yo tengo las uñas elásticas. No, 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 es el problema. No son elásticas pero sí que son que se pueden doblar y no se rompen. Eso es algo curioso. Muchas veces, muchísimas, se me ha dado la uña, pa, y se me ha doblado para el otro lado que se ve la marca donde se ha doblado y todo y no se me ha roto. Pero eso es una cualidad que tiene mi uña. Pues la verdad es que duele bastante pero por lo menos, mira, no se me rompen. Y la pregunta esta, se pregunta del millón, ¿qué hacer si una uña se me rompe antes de un concierto? Pues mala suerte, no. Mira, yo lo que llevo es papel de fumar. Papel, sí, de estos. Y te voy a decir cómo lo haría aunque no lo voy a hacer porque es como ponerte un protector o una uña de porcelana y lo malo es que se tiene que usar superglue en tu uña. Así que te voy a decir un poco cómo va. Mira, no lo voy a hacer pero voy a coger el papel de fumar con el papel de fumar la cucharilla y todas estas cosas. Esto no sé yo de lo que parece. Papel de fumar y superglue de este del malo. Es importante que sea del malo, ¿vale? Ahora te digo por qué. Cogemos un papel de fumar yo lo que hago es le quito la parte que pega digo hasta luego da igual que se rompa, ¿vale? Porque vamos a coger un cacho pequeño y cojo este cacho pequeño quitas el... abres el superglue lo echas en la uña que tengas rota pegas papel, ¿vale? echas otra de superglue pones un poco más de papel vas poniendo así pues dos, tres, cuatro, cinco papeles de superglue de papel de fumar entonces se va quedando duro y lo que tienes que hacer luego después de tener un cacho de papelaco aquí en el dedo pegado es ir dándole forma le vas cortando con el corta uñas y luego se puede hasta limar está tan duro que se puede limar ¿vale? Esto te puede parecer raro y así explicado más difícil todavía si tienes curiosidad algún día que me rompa una uña lo hago pero es que ahora no no lo voy a hacer porque el tener superglue hace que se te debilite un poco la uña y por eso es la importancia del superglue malo porque el superglue bueno si te queda pegado que eso no hay quien lo quite pues ni con un cuchillo luego entonces con este superglue malo se te pega bastante bien pero solo dura dos días así que en dos días se te quita y sigue respirando la uña cualquier cosa que te eches encima de la uña puede ser una uña postiza de porcelana esto lo de la pelota de ping pong o cualquier otra cosa al final hace que tu uña se debilite por eso es mejor no usar nada ¿vale? continuamos si te quiebra un poco ¿se puede rescatar? pues mira no se puede rescatar si te quiebra un poquitín ya adiós lo mejor es cortar y por lo sano seguir tocando hasta que crezca si tienes un concierto dentro de poco y no puedes hacer otra cosa pues tendrás que ponerte como los de antes u otra cosa o intentar acostumbrarte a tocar así incluso mira si se te rompe solo una de un dedo pues tocas como tienes más dedos pues tocas con otros y ya para acabar el vídeo lo único que os digo así que en general que no debéis hacer nunca es ver esos vídeos o esas fotos de gente que tiene las uñas más largas del mundo y que asco madre lo he visto antes y digo porque estaré viéndolo otra vez pero como se puede dejar así las uñas el hombre con las uñas más largas del mundo se las corta después de 66 años eso no lo hagáis por favor y bueno espero que haya sido un vídeo entretenido no suelo hacer vídeos de estos pero espero no hacer más espero que se hayan resuelto las dudas más esenciales sobre uñas si tienes más preguntas pues ponlo en un comentario si tienes alguna experiencia que quieras compartir adelante escríbelo ahí que pues en la comunidad de este canal hay gente súper simpática que ayuda o sea me está gustando muchísimo eso ver como a unos os ayudáis a otros con experiencias y eso es súper enriquecedor para todos así que nada te dejo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau